¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Está quemando el aro! Ese nos lo sugirió José Raúl Emiliano Pero primero vamos Porque llegó el draft Vamos, pónganse cómodos Llegó el draft Vamos, el draft Vamos a ver con quién vamos A jugar en la NBA señores Miren Ahí están los equipos La ronda 1 Saldremos seleccionados Vamos a escuchar Carl Anthony Towns De la Universidad de Kentucky Bien, bien Se nos fue el primero Nos fuimos a Timberwolves Vamos a ver Vamos a esperar Aquí están los reportes del jugador Carl Anthony Towns Vamos Segundo pick Es el equipo de Los Ángeles Lakers Seleccionan a De Angelo Russell De Ohio State 88 kilogramos 1.96 metros Bien, la musiquita muy bien 77 de media Muy bueno Con 19 años Promete de Angelo Russell Su reporte Y ahora vamos Para la elección 13 ¿Qué lugar quedará Wimper? Vamos a ver Bien, ahora los 76ers Filadelfia Jalil Okafor De Duke Escuchen la ovación de la gente De Duke Duke es muy popular En la universidad O a nivel universitario El equipo de Duke Que es muy famoso Está muy contento Por supuesto Porque Jalil Okafor 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 Va a 76ers Vamos New York Knicks Kristaps Porzingis De Letonia Elección 4 del draft De Letonia Internacional ¿No? Recuerden que también Los internacionales Pueden entrar al draft Ahí está Vamos Este de Croacia Mario Esonja Esonia Desde Croacia Uh, altísimo 2 metros 3 Nada que Llamada a Wimper Llamada a Wimper Llamada un poquito Más para acá Willie Collestein De Kentucky Selección 6 Nada con Wimper Estamos tristes Estamos preocupados Emmanuel Moudier Del Denver Nuggets ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo Tranquilo Bueno Mientras viene el draft De verdad estoy muy contento Porque ya somos Más de 500 suscriptores Stanley Johnson Ay, la elección Más boche Ya pasó Miren, aquí están Todos los videos Miren Miren De verdad estamos Muy contentos Y aquí se dice Miren, miren, miren Ya va, ya va Ay, no se lee La luz Ay, está aquí Mira estos suscriptores Vamos a estar contentos Frank Kaminsky De pronto cuando usted Estén viendo esto Ya somos más John Steel Winslow Uy, ya vamos Para la elección 10 Y nada que llaman A Wimper Me preocupa Vamos a poner La cara de preocupación Miles Turner Y nada que llaman A Wimper Y está con la mamá Y está con Nadie quiere llevarse A Vibration ¿Qué pasa con Vibration? Vibration Devin Booker Devin Booker Elección 13 Devin Booker Yo sé que quizás Se están fastidiando un poco Pero aguántense Aguántense porque quiero ver El draft Los drafts son buenos Vamos a ver Cameron Payne De Elton De Michigan De Michigan Llega Atlanta Halt Bien Vamos a Atlanta Señoras y señores Media de 55 Tenemos que subir Esa media Pero estamos En la NBA Señores Mira una chica No Vamos a escuchar La primera declaración Es la rueda de prensa Yo iba a dejar Yo iba a dejar Pero me hacía risa la boca El personaje De Freak De Wimper Wow Wow This is bananas It's madness Thank you mamá Woohoo I first want to thank Everyone who made this possible Mom Dad I couldn't have done this Without you I like to thank My lady Yvette Verga Pero es que es muy fea Yvette La novia que nos tocó Es fea Hey man Big Big Liar Dick He's like my brother He's like my brother Oh gosh Mira que no le gustó La hermana My sister Cece Who is also my manager Swish Love me I love you more And my agent Mr. Don Pagnotty himself You're the man baby Don Pagnotty I guess I will take some questions now Si A ver A la chinita How did you get the nickname Freak A lot of people don't know this But Freak is short for my very first nickname Frequency vibrations Yeah True story I'd like to introduce our mother So she could tell it Good Tell her mama Tell her mama Tell her mama Oh my mama Oh get her mama Thank you everyone Frequency and CC are fraternal twins And so when I was pregnant One of them kept kicking And jumping around all the time So my husband Eso me llaman Frequency Vibration Porque le daba muchas patadas en la barriga a la mamá Frequency Vibration We shortened How did you know who was kicking? A mother knows A mother always knows Are you ready for a photo up? Yes Ladies and gentlemen Please welcome the next NBA superstar Frequency Vibration Frequency Vibration Ya estamos en la NBA Señores Vamos Thank you all for coming We will be available for one on ones In the back Todos ahora con Atlanta Go Wimper Aquí también lo vamos a hacer Como allá en MLB Aquí también porque queremos Aquí viene el primer partido En el año de Rookie Contra los Pistons Vamos Vamos ¿Qué es esto? Alright, alright, alright El entrenador Vamos a escuchar What we came to do this year This is only the beginning The beginning of a very long season But game 1 Means just as much As game 82 Now We have some new faces here That I really expect To make an impact For us this season Vamos a ganar We have already seen flashes Of what they can do for us But I expect all of you To go out there And execute Just like we did in camp Yes sir No more excuses It's time to get serious If we play our brand of basketball There's no telling Where this team can go So get out there Get warm And let's go Win this game Our first NBA game Bien Mi primer partido de la NBA Por supuesto siempre es importante Para cualquier jugador Es lo que sueñas Desde pequeño Vamos a ir a jugar Contra Detroit Pistons Vamos a ver el ambiente Vamos a ver Como comienza viviendo Un sueño Ya en la NBA Apoyen esta serie Apoyen esta serie Porque de verdad Me gusta hacerla Me gusta muchísimo La voy haciendo por parte Y por supuesto Lo que hacemos en MLB De show Sus comentarios Sus mensajes Los voy a estar En el próximo video Los primeros 5 Los grabé continuos Y por eso que no saluda a nadie Ahora si Ahora si Dejen sus comentarios Para yo saludarlos En el próximo video De la NBA Como fue que nos sugirieron Los triples Mientras que las chicas De las girls los bailan A ver Seguro que empezamos de banca Nos dijeron Wimper la pasa La devuelve a Wimper Wimper de extra larga Y bombazo De extra larga Y bombazo De extra larga Así No se escucha Medio gaisoso Ah José Raúl Emiliano Bueno Pero vamos a ponerla Pero con emoción Extra larga Y bombazo Vamos a decir Extra larga Y bombazo Y Wimper Está quemando el aro Lo que pasa es que No somos muy tripleros Vamos a ver si La podemos tener por ahí Pero vamos a prepararlo Ok Va a comenzar este juego Contra Detroit Piptons Evidentemente Somos banca Porque estamos empezando En la NBA Y aquí está Pero vamos a adelantarlo Bien Aquí está Señoras y señores Nuestra primera pelota Allá en la NBA Cuando restan Dos Tres Wimper Extra larga Bombazo Falla No hay bombazo Cuando entra Fallamos Nuestro primer tiro De la NBA Fue un tiro fallido Lo cierto es que termina El primer cuarto Están ganando el equipo De Atlanta 31 por 23 Vamos Vamos a avanzar Entonces Este cuarto Supongo que saldremos De titular en el segundo cuarto Si Vamos a ver Ahí está Wimper Gain La presentación Por supuesto A lo que será Y lo que significará Este jugador En la NBA Vamos Ahí está Con su boca Pero Me cae bien Me cae bien Wimper Games Este es el sexto capítulo Vamos La tiene el shoulder Dámela 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 Pásamela Pásamela No puede haber un movimiento Porque entonces Cortina Ilegal Así que bueno Viene Pope Con la pelota La maneja El equipo de los Pistons Rotando Viene En el borde del área Yo no soy narrador De básquetbol Comenté algunos juegos De básquetbol Para Meridiano Televisión Pero olvídenme Me quedo con el béisbol Lanza De tres Y Ah pero Con el contrario También podemos decir ¿No? Extra largo Y bombazo A ver La clavada Muy bien Me gusta este equipo de Atlanta Me gustan los colores de Atlanta Vamos a ver Si nos va bien En esta primera temporada Aunque lo que importa En esta temporada Es más que todo La historia Que va en torno a Frequency preparation A Wimper A Freak A ver Nosotros estamos marcando Acá tranquilito Vamos Nos hemos hecho Nuestros primeros puntos Ahí están 5 con 6 Del primer cuarto Vamos a tratar De movernos Con un poquito más De velocidad Vamos a rotar por acá Dámela Dámela Ahí va Extra largo Y bombazo No Bombazo cuando entre Y tengo que decir El nombre del sujeto Y está quemando el aro Así es que me lo sugirieron Vamos a comprarlo A ver Wimper Que está saliendo Tratar de buscar la marca Para acá A ver Jackson La penetración En la pintura falta De Splitter Va a la línea De tiro libre Es Benz Y usted Señoras y señores Si quiere este juego Ingrese a www.crazygames1.com Crazygames1.com El mejor sistema De alquiler Y compra De videojuegos Para Play 3 Y Play 4 digitales Vamos en el segundo cuarto Resta 1 con 30 Aquí viene Wimper Llevando la pelota Vamos a ver si conseguimos Nuestros primeros puntos Extra largo Y bombazo Cuando entre A ver Vamos Entrando Wimper con la pelota De Splitter Nuevamente Wimper Aquí está Aquí está Colbert Poe Nosotros marcando Por supuesto El de nosotros Aquí tranquilaz Relaja Adentro Banks Rebote Ofensivo Nuevamente Poe Nosotros seguimos Marcando bien acá La defensa La defensa es fundamental En la NBA Y me decía Trata de hacer Un poquito más Dar más pase Y bueno Evidentemente De eso se trata Ya cuando estoy aquí En la NBA Ya es distinto A ver 3 2 1 Frequency Falla Vamos a mejorar Poco a poco Con la suave Con la suave Que vamos a mejorar Terminó el primer tiempo Vamos a ver Cómo nos va En la segunda A mitad del compromiso Evidentemente Apenas dos puntos Dos pérdidas Incluso una asistencia Es nuestro De buena NBA Vamos a ver Con este marcador Hasta los momentos 50 Está ganando ¿Qué pasa acá? Pasa algo aquí En el mediotiempo Alguna conversación Del coach Vamos a esperar Que ver Qué nos dicen Miren De verdad Es que ustedes La están cagando No, vamos ganando La están jugando bien Ah, ok Bien Ahí está Un resumen Básicamente la tabla La ficha Dos puntos para Wimper Una asistencia Yo se lo decía Y 33.3 Porcentaje de campo Eso hay que mejorarlo Eso hay que mejorarlo Y comienza El show de las girlas Vamos A bailar con las girlas Mira Se parece Steffi Una de ellas Vamos 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 Sí 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 Estamos bailando Estamos bailando Bien Ahí está Las chicas Este es el primer partido De la NBA Yo estoy dejando Que ustedes puedan disfrutar De todo Hasta como vayan Las chicas Para que vean Cómo es el ambiente Del primer juego En la NBA Aquí en Living the dream Viviendo el sueño Ah, comenzamos en banca Y apretamos X Una vez Para que nos pongamos En acción Restan 1.38 del segundo tiempo Dame la pelota Vamos ganando por dos Apenas La tengo Bien Vamos a ver Si hacemos la individual Wimper Consigue dos Perreo Perreo al público Bien Aunque estamos en Atlanta Estamos en el Felix Arena Bien Jackson Con la pelota Rotando el borde Del anillo Vamos Extra largo Y bombazo Cuando entre el triple Vamos a ver Extra largo Y Falla Rebote defensivo No venimos para este lado Vamos corriendo con Schubert Vamos Dame la Wimper La penetración Falta Vamos a la línea De tiro libre Y esto Me hace un poco más fuerte Nuestros primeros tiros libres En la NBA Ahí están Algunos datos De Michigan Elección 15 del draft The Freak Lanzando No saluden un coño La fallé Vamos A buscar el segundo A la verga Fallamos los dos Bueno Tenemos que practicar Y mejorar bastante A ver Uy Casi que no hacía Mala intención de pase Rebote Más D De 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 compañero O sea Una cagada de este juego Para nosotros Sin embargo Lo vamos ganando por dos A ver Frequency Vamos A conseguir los puntos Buenas Caminito de Guarenas No Fue Oliva Bien Pero no sube El más D ese Que me preocupa Son seis puntos Y quizá con este adicional Consigamos Siete No está nada mal Siete puntos En el primer Con uno de su madre No Ninguno Siete puntos Fuimos seis Nomás Y se fueron Tres Al Guaire Joder Me piqué Rebote El primero en la NBA Bien Vamos Que restan 37 segundos Una ofensiva más Vamos a ver si buscamos una fase Ahí está el pase Me decían que sea más Astuto Y aquí está la asistencia Les gusta Ese es el juego de la NBA Que vamos a ver De Frequency De Wimper Bien Jackson Manejando la pelota Con Colin Powell Vamos Uy Le hicimos falta Esta infracción Mira No De quien Si estaba al lado De Colin Powell Pero si no lo toqué Ahí más o menos Como Wimper se molestó Y Se picó Y positivo Bien Me sacaron Si allá voy Bien Yo creo que no entro más Vamos a ver Si un ratito más 28 segundos Vamos ganando cómodo Los últimos 28 segundos Miren Me dejaron un Caminito de Guarenas Caminito de Guarenas Allí está señores Terminamos Entonces con 8 puntos Un rebote Dos asistencias Me gusta Aunque pudieron haber sido 11 puntos Que fallamos 3 fucking tiros libres Pero 11 puntos está bien A ver Cuidado Y se convierten en 10 Dámela 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 Que aquí estoy Miren Extra largo No 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 Tómala Hay que rotar Hay que rotar Aunque el compromiso va a terminar Me dijeron que sea No sea tan individual Y lo estoy cumpliendo en la NBA Sus consejos Señores Extra largo Y estrés Uy Terminó el primer juego de la NBA Señores De Whippers Terminó con muchos puntos Para el próximo Tenemos que estrenar El extra largo Y bombazo Tengo que meter un triple Pero ganamos Ganamos Atlanta No a ver Suscríbase en el canal Va diciendo Wimper Hey tú también Suscríbete Suscríbete en el canal Recuerden señores Triple W Crazy Games 1.com Para que puedan Disfrutar de este juego Y muchos más Aquí está El jugador del partido Sí nos lo ofrecen Lo cierto es que Yo quiero que ustedes Compartan el video Se suscriban a nuestro canal Y denme like Dejen su comentario Que lo voy a estar Por supuesto Compartiendo Y revisando Respondiendo Revisando Y respondiéndolos En el próximo capítulo De la NBA Terminó el primer Llamado En la NBA De Wimper Game Nosotros nos despedimos Recuerden enviarle Un disparo a la luna Y Un ánima Chao chao Living the dream